El sur de España. De bien seguro la mayoría de vosotros tiene en mente cómo es esa parte de nuestro país. El Estrecho de Gibraltar es lo que separa España de Marruecos. Es donde se une el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico. Y es algo que a pesar de que siempre se ve bastante cerca en los mapas, nunca pensé que se pudiera llegar a visualizar sobre el terreno. Aprovechando que estaba en Gibraltar, fui a conocer Tarifa. Se trata de la población más al sur de la península ibérica y dentro de ella la Isla de las Palomas es la parte más meridional. Mi sorpresa al llegar al lugar fue poder ver ante mis narices y con bastante detalle el norte de África. O sea, estaba en Europa y podía ver el continente vecino, una imagen digna de ver. Por otro lado, también se puede observar el punto donde acaba un mar y empieza el océano. O al revés, depende de cómo lo veamos. Por lo tanto, lo que hace frontera en el sur de España es un salado mar de agua.